Música Señoras y señores, en su pantalla, Más TV, y con ustedes su anfitrión, Ernesto Bautista Música Saludos a la gente hermosa, preciosa de Más TV, desde Massachusetts, para el mundo Amigas y amigos míos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a su dinámica de la televisión hispana en los Estados Unidos, desde Massachusetts, para el mundo Somos Más TV, señoras y señores, con este su servidor y amigo de siempre Bueno, hoy nosotros vamos a estar con el entretenimiento, también pues dándoles algunas panorámicas sobre eventos interesantes Que se han estado desarrollando en esta área, no sin antes pues recordar a todos ustedes Que en estos días pues se ha estado conmemorando y celebrando en grande por todo lo alto en la República Dominicana Y la diáspora dominicana donde quiera, la restauración de la independencia de nuestro país La segunda independencia de la República Dominicana, señoras y señores Este 16 de agosto pues se celebró un aniversario más de la independencia o de la restauración de la independencia El 160 aniversario de la independencia de nuestro país, la República Dominicana Hecho acaecido para el año 1865 Con la espada del mártir Gregorio Luperón Y una serie de hombres que dieron todo en favor de volver la dominicanidad, la libertad al pueblo dominicano Que ya había sido pues prácticamente dada su nacionalidad, su identidad como nación Después de la independencia primera que realizaron los trinitarios con Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella Francisco del Rosario Sánchez y una serie de hombres y mujeres más que participaron en esa organización secreta Y que dio al traste un 27 de febrero del año 1844 Con la dominación haitiana Bueno, señoras y señores Más TV está en el aire República Dominicana tuvo la toma de posesión esta semana De el presidente Luis Abinader a su segundo mandato como presidente constitucional de la República Dominicana Todavía están haciendo cambios, todavía se están saliendo los decretos En Boston, señoras y señores, ya tenemos nuevo cónsul Se va nuestro amigo Enrique García Quien va a formar parte ahora, sigue ahí en la cancillería, verdad Ahora como embajador interno en la República Dominicana De acuerdo a las informaciones que vimos Luis García Enrique García Enrique García Pues va a estar ahora con una posición de embajador en la República Dominicana Señores, pues vamos a continuar Como yo dije anteriormente Tenemos contenido cultural, contenido artístico Para todos ustedes en este espacio La dinámica de la televisión hispana en los Estados Unidos Así es que disfruten de nuestro contenido La Escuela de Comunicación Las Américas ECLA Invita al nuevo curso de locución para hablar correcto Votar la timidez Y manejarse bien en público Cuatro domingos consecutivos De 9.30 de la mañana Hasta las dos de la tarde Este taller será impartido por el profesor Ernesto Bautista La excelencia de la comunicación Más información al 978-376-5085 Las clases se impartirán en el Ateneo Dominicano En el 15 Union Street, Lawrence, Massachusetts Sea mejor comunicador al hablar correcto Inscríbete ya 978-376-5085 Escuela de Locución Las Américas Porque las ideas que contribuyen al progreso de nuestra comunidad hispana Y los valores de la gente que lucha por nuestro desarrollo Han de ser resaltadas Más TV presenta Actualidad Social Durante un acto que se llevó a cabo en el salón del Centro Multicultural El Hub de la ciudad de Lawrence Organizado por la gente de Miercoletras En donde se le rindió tributo a la destacada escritora dominicana Rina Espaillat El 13º Encuentro de Escritores a Nivel Internacional Que se llevó a cabo ahí Conducido por Juan Matos Director de Miercoletras Y donde participó también Olga Lara Y una serie de escritores Olga Lara, cantante de larga data de la República Dominicana Una de las más populares Ahora también como escritora También formó parte de ese interesante evento Ahí nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con algunas de las personas Que formaron parte de ese evento Y uno de ellos fue el doctor Leonardo Nin Un escritor antropólogo Que bueno, ha hecho también, tiene muchas obras Y siempre está presente en este tipo de actividades Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar un poquito Con el doctor Leonardo Nin Y yo traigo esas panorámicas para ustedes Para que puedan disfrutar de esta conversación amena Y de interesantes informaciones Interesantes datos Que nos ofrece el doctor Leonardo Nin Sobre la sociedad en estos momentos Y sobre muy particularmente nuestra sociedad dominicana Adelante señor director Un placer para nosotros Cada vez que tenemos esta oportunidad De encontrarnos con gente chévere Con gente buena Y gente que está trabajando Gente que aporta A lo que es el desarrollo Y nuestra cultura Leonardo Nin Que placer Doctor Leonardo Nin Profesional, escritor, destacado Gracias por la invitación Leonardo Y hoy celebrando algo que a nosotros nos llena Nos engrandece como es ese homenaje a Doña Rina Espaillat Así es Estos momentos así son muy cruciales en la historia Dando en tres veces Porque por ejemplo Tener a una persona como Dina Espaillat En el valle del Merima Así es Cerca de la ciudad de Lorenz Cerca de una comunidad dominicana Que necesiten un poder Que nos represente Que nos resalte Imagínate Estar con una persona que tradujo A ti es serio A la española O sea Que llevó Entre la lucha libreña A la iglesia O sea Que es una persona Que ha traducido numerosas obras Publicadas por la realidad del congreso Y ocupar el mismo espacio histórico Y no celebrarlo Entonces sería mejor Fatal De nuestra comunidad De nosotros O sea Un icono De nuestra república dominicana Allende los Mares Como tú señalas Poniendo muy en alto Nuestra enseña tricolor Y siendo muy bien valorada Aquí en los Estados Unidos Por diferentes estamentos Nosotros creo que Como país Yo creo que tenemos una deuda Con Reina Creo que sí No pero de hecho Yo creo que la fea del libro Va a ser celebrada Creo que Ahora ella Le va a ser un veneno Ah mira que interesante O por uno Si yo creo que Yo soy un tipo de personas Cuando algo es justo Y en esto Pues se resalta Porque solamente No podemos pasar la vida Siempre criticando Las cosas malas Y las carencias Y estas cosas Yo creo que Ese tipo de gesto De celebrar la fea del libro Para mí Me llena de tranquilidad Y de esperanza Bueno ya era tiempo Ya era tiempo Exacto Y son parte Yo diría que De las cosas Que faltaban por hacer Pero que se están haciendo Exacto Y dominicanos así Dominicanos ejemplares Y entender que Nuestros dominicanos Cuando han estado fuera De la República Dominicana Han marcado Por ejemplo Cuando Bosch Se va a Costa Rica Es uno de los compiladores De la historia De Costa Rica De lo que se conoce O en la historia De parte De un compilador Silente Por ejemplo Tenemos al mismo Bosch Influenciando Algunos cuentos De la S.A. Marca En sus técnicas De escribir Tenemos por ejemplo A nuestro gran Manuel del Cabral A cierto punto Siendo agradecido Por la gran Gabriela Mistral Premiadora de la literatura Por enseñarle Los elementos De la poesía negro Y de las cosas Que ya no conocía Como el cine Incluimos por ejemplo A nuestro gran Pedro Mil Que va a México Y se junta junto Con Jaime Lavantida Presidenta De la Academia Mexicana De la Lengua Y hacen cosas muy interesantes Para la poesía latinoamericana Tenemos Un sinnúmero de dominicanos Que hasta ahora No han sido reconocidos Como debemos Entonces yo creo que El hecho de comenzar A hacer un tipo de cosas Es decir Íconos vivos Porque después Comienzan a hacer El ceremonio Y después están muertos Entonces Se va Se va Luego Tú has hecho Un compendio En relato Para Motivar Y Traer en contexto La idea Que tenemos Y sobre todo Tu participación Tus emociones Con relación A lo que es Este homenaje Este evento Dedicado a Doña Trina Espaillat Mirando Todo ese contexto Y observando La situación social Que vivimos Hoy en día Ya he conversado Con algunos Escritores Acerca de La disparidad Que tenemos Socialmente En cuanto a valores En estos tiempos Crees tú Que Esto Marca Un principio A lo que es Revalorizar Nuestra cultura En la enseñanza En valores En educación En nuestro país Y efectivamente Bueno Pero bueno Hay dos Yo Está El escritor Y el escritor Para el escritor Es El poeta Es un Un grito De desesperación De ver Reflejados Los fallos De mis Gobierno Los fallos De mi sociedad A esa gente Marginal La marginalidad Provoca cambios Esa gente Que canta Su marginalidad La celebra Al conseguir dinero A través De como sabemos Ya sea Por Las razones Que todos Conocemos Pues Crea una voz Al juez Por ejemplo Ser marginalizado Cuando se marginalizó Se marginó Los músicos negros Desde el sur No se les permitía tocar Y crear un jazz Y eventualmente El jazz Es una música Que no es más Una fusión El jazz Es una fusión De elementos Pero de oír Exacto De música Pero de ningún tipo De escuela Simplemente Corazón No es Sin embargo Entonces Negar O simplemente Anular El elemento De las ideas De reggaetones Del modo Dominical Para mi Sería un asunto Como antropólogo Porque Evidentemente Que se apreció Evolucionarse Que no corresponde Porque eso Yo no puedo Infundar la cultura A nada Pero nosotros No podemos Infundar la política De estar Correcto Dirigidas A ver A ese muchacho Por ejemplo Yo tengo una fundación Se llama La Resta Que lo pasemos A grabar Un instrumento Que lo de Saxofón A guitarra A trompeta Al jazz A pareja Y lo llevamos A sitio marginale Y lo damos Y ese muchacho Que a través de esa guitarra Como un saxofón Nunca más va a ser De buena manera De estar También Entonces ¿Qué pasa? No es Cambiar El dembow Por ser Como imposición Sino cambiar Y adentro Con políticas De inclusión De invitación Que hay que ser muchacho Entonces Mira Es una biblioteca Con muchas gracias Es una biblioteca El dembow que está Ya no va a ser De lo que Conozco a este muchacho Y con un ladrillo Agarra un blog Como dice en la canción O como dice Mañana me pide lo que quiera Como dice la otra Entonces Ese tipo de elementos Se hacen Hay que influenciarlos De forma Con políticas de Estado Entonces El antropólogo En mí Es una mina de oro Porque veo Transición social En mi país La degradación O graduación O sea De la evolución O sea Entonces Eso Hay que tomarlo Con cierto grado De Como agarrarlo Con pinzas Como dice Popularmente Con mucho cuidadito Y no anularlo Sino simplemente Buscar Formas de yo O mi responsabilidad Como escritor Es Agarrar a esa muchacha O a esa muchacha Y simplemente Veo que tiene talento Sí El elemento crudo De la creación El elemento Instintivo Está ahí Eso hay que hacer Ayudando A que esa creación Que salga final Sea un poquito más refinada Y nos represente Lo que pasó con la bachata Que pasó con la música De guardia De bordela A representarnos A representarnos Donde Es en la cara Pero con el mismo reggaetón Yo siempre pongo el ejemplo De lo que pasó en Puerto Rico Cuando Tú sabes De Puerto Rico Las autoridades Se empantalonaron Hicieron lo que tú señalas De poner acción Como autoridad El reggaetón No era más Que la lírica Era pues Una especie De basura Tiradera La boca Lo que ha cedido Tiradera A hacer droga Incitación A la droga A el sexo A la violencia Y el gobierno De Puerto Rico Que hizo Paró todo Un medio de comunicación Nada por ninguna parte Que hicieron los reggaetoneros Cambiaron la lírica De ahí que vino A donde vino Para el reggaetón A que un J. Marvin De Colombia Que que se yo que Llevaron al reggaetón A los premios Graven A los premios No muestran ¿Por qué? Otros países Se acoderaron También Dijeron Vamos a hacer acopio Y quienes se están brillando Que hay elementos Todavía Como un Bad Bunny Que se yo que Que todavía Tienen Pero 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 La mayoría Está en otra cosa Tenemos un Don Omar Tenemos un Daddy Jackie Tenemos Que han sido ejemplos El mismo contraste Entre tienes La ñoñaíto Y la dura Exacto Tienes a Teodoro Que es una bachata de calle Y tienes a Tienes a Ay Dios mío Me vas a matar Bueno ya falleció Una de las voces más hermosas De la bachata dominica Ramón Cordero Ramón Cordero Una de las voces más afinadas Y se casó Se casó musicalmente Con el Pidio Ay Dios mío Guitarrista Elidio Paredes Elidio Paredes Perdón Luis Díaz Que la hace la bachata De alambre En los 80 Que se la grava Sueña Silvestre Víctor Víctor Que es lo que influencia A Juan Luis Guerra De bachata Sí Se ve la transición Como se va evolucionando Y esto se convierte Un músico de Berkeley Que es Juan Luis Guerra La agarra Y se sale algo magistral Algo Correcto Algo bello Correcto Entonces sí Eso es de esperanza Nosotros seguimos Poniendo el contexto En que El quid del asunto Ha estado En la falta de autoridad Nuestra ¿Por qué? Porque pusimos el ejemplo De los de Puerto Rico Pero entonces En República Dominicana Hacemos lo contrario El gobierno Monta A una tipa A un tipo Que está Con esas obscenidades En una patana Para ir a hacer Promoción política ¿Quién promueve El burgo La vulgaridad? El gobierno O sea Ni siquiera los artistas Tienen la culpa Ni siquiera ellos Tienen la culpa Es un sistema establecido ¿Tú se entiende? Y también es un sistema De barómetro social La proyección social Entonces por ejemplo Ritiriana La Dominicana La Ritiriana La escribirá Esta vez Al puertorriqueño Pero Ritiriana Es un escritor Aza O sea Con su propio swing Que agarró la novela Y la llevó En una línea Que muchos Encuentran Bueno o mal Eso La historia No yo Lo determinará Correcto La posteridad Va a decir Que vuelve mal Pero Ve como se van cazando Sus elementos Entre lo vulgar Y lo culto Lo que me gusta a mi De todo este proceso Es lo siguiente Se nos murió el merengue Nosotros Los dominicanos Éramos El elemento central De la cultura Arturoamericana En los años 80 Fue el merengue Dominicano Como el frío Barnes ¿Tú consideras Realmente Que se murió El merengue O está En una etapa En una etapa De decadencia Por falta de impresión Correcto Por falta de impresión Entonces Tú sabes que La música Es una cosa Es rica Al caer el merengue El vacío lo llena La bachata A la fuerza Que no es un asunto De disquera De nada Si la disquera Nos cierran la puerta Y que hacen los dominicanos Hace un grupo de bachata De pronto La bachata Que es un proceso De decadencia Comienza el merengue Típico Y después viene Los músicos Mamber El merengue de calle Se nos cerra Nos cerra la puerta Por ahí Nos inventamos Entonces Lo que estaba de moda El demodo El reggaeton Entonces El reggaeton Se basa Y la gente Que está viendo esto Que conoce lo general Por ejemplo El trapo El reggaeton El elemento básico Era la lírica De la tiradera Del lenguaje Como elemento De respuesta A un grito social El dominicano Lo llevó A otro nivel Utilizan La onomatopeya El Solamente El sonido Onomatopeyco Ni siquiera Dice una palabra Para expresar Los sentimientos Es trascendental Desde el punto de vista Antropológico Y cultural Ahora Yo como antropólogo Yo como un intelectual Mi responsabilidad Es que O se va Esos patrones Y asegurarme De que En lo poco que puedo Influenciar Política de Estado Política de Educación General De que ese muchacho Sepa Tiene Juan Pablo Urbano Usted va a ser trinitarios En la calle Usted va a decir Que es un trinitario Tiene que saber Lo que es un trinitario Correcto Y si aprende Lo que es un trinitario Más nunca se metió En la calle trinitario Dice Esto está equivocado Es un símbolo Adoptado Un símbolo robado Tiene que aprender El fenómeno trinitario El fenómeno trinitario En la isla Los ideales Como República Dominicana Enfrenta A Estados Unidos Y lo que Y lo que Un esguida De negros Considerados de segunda Por los de Americanos Enfrentarse A una potencia mundial Dos veces Correcto Y salir Cojo Torcido Perreroso ¿Por qué? Porque la idiosincrasia Nuestra Como nación Como país Nosotros somos Los hijos De lemba Y de riquillo Y esa guerra Esa Ferocidad Interna Nuestra Es parte De esta universidad Que debe ser Promovida Y debe ser Incentivada Y ayudada A crecer Del punto de vista De políticas De Estados Responsables Irresponsables Exacto Entonces cuando yo Por ejemplo Un senador En un Mercedes Ven en la isla Con cuatro Queridas de un lado Y anda Con cuatro departamentos Que no son de él ¿Cuál es la diferencia Entre él Y Papa Papatiga Papatiga Que es uno Que hace Con bullying 47 Que es una función Interesantísima Porque yo Como otro color Tengo que agarrar Y tirarme Todos esos reggaetones Entonces Para saber Donde está El fenómeno Lingüístico De mi hija Cuantas palabras A mí en la academia No me reciben ¿Por qué? Porque yo no le voy a celebrar Esas cosas Y no le voy a celebrar No, mira La pampara Es una variación fonética Nuestra Vamos a ver Cuánto dura la palabra O si se incorpora Al algo dominicano Porque es una realidad El teteo Es una realidad Es una realidad Nuestra Que estamos Regalando al español Mundial Tú vas a Centroamérica Y todo el mundo dice Mami, papi Eso no se usaba antes En los países centroamericanos ¿Qué está influenciando? El algo dominicano El elemento De la música de edad De los años 80 Mami, el negro Está rabiado Y las chicas cercanas De los 80 Luego los fenómenos De bachata Y toda esa Esa conmovisión dominicana Se ha ido a toda Latinoamérica Y donde quiera que tú ve Tú puedes ver Un latinoamericano Puede ser Alto, blanco, formido Chiquito, rigorito Como quiera que sea Y anda con una bachata Y yo gracias a ti Siempre que te veo Me alegra mucho Que hay una mejor oportunidad De dirigirme al público Porque de otra manera Este conocimiento Esas inquietudes No llegarían Porque yo no manejo Las redes sociales Yo soy una persona De mi talla Me la paso a tres libros Todo el tiempo O como te digo Buscando y rebuscando Esas variantes Esas cosas de identidad De la marca país Entonces Gracias por la ventanita Para dirigirme A tu público Tu público Siempre que siempre está ahí Cuando te veo Entonces me alegra La oportunidad Siempre Gracias Qué bueno Leonardo Di Qué placer Doctor Leonardo Di Antropólogo Escritor Bueno Tú eres un evocador Sí Y ya Prácticamente por naturaleza Un comunicador Fluyente Que eso es importante Señoras y señores Yo espero que ustedes Pues Estén Conteste En que Vale la pena Siempre nosotros Estar encontrándonos Con personalidades Que nos puedan aportar A lo que es Nuestro desarrollo Y nuestros conocimientos Esto es Más TV Sigan con nosotros Yo soy Ernesto Dautista Desde la ciudad De Lorenz Participando en este Décimo tercer Encuentro De escritores En homenaje Al ícono Dominicano Doña Rina Española Volvemos con más La Escuela de Comunicación Las Américas ECLA Invita al nuevo curso de locución Para hablar correcto Votar la timidez Y manejarse bien en público Cuatro domingos consecutivos De nueve treinta de la mañana Hasta las dos de la tarde Este taller será impartido Por el profesor Ernesto Bautista La excelencia De la comunicación Más información Al nueve siete ocho Tres siete seis Cincuenta ochenta y cinco Las clases se impartirán En el Ateneo Dominicano En el quince Union Street Lorenz, Massachusetts Sea mejor comunicador Al hablar correcto Inscríbete ya Nueve siete ocho Tres siete seis Cincuenta ochenta y cinco Escuela de Locución Las Américas Señores El pasado jueves Contamos a quince Del mes de agosto Se llevó a cabo Como es ya una costumbre En la ciudad de Lorenz La Bohemian Sunset Que realiza El Ateneo Dominicano De Nueva Inglaterra Ahí en el quince De la Union Street Un evento social Cultural Artístico Que disfruta La gente Cada jueves Durante el verano Y el pasado jueves Y el pasado jueves Pues fue un evento Más El salón Colmado de gente Porque eso se hace Al aire libre Pero resulta Que la lluvia Ha obstaculizado El desenvolvimiento En las dos últimas Semanas De la actividad Y entonces Han tenido que hacerlo En el interior Del local Y ya ustedes saben El local Se abarrota de gente Mucha gente Se va Mucha gente No llega Porque la lluvia Y esas cosas Pero Los que llegan Disfrutan Del evento Entonces El pasado jueves Se contó Allí Con La presencia Inclusive De una chica De una joven Dominicana Reina de belleza Miss Teen República Dominicana Llamada Dominique Dominique Cueto Esta chica Que va a participar En un certamen Representando La República Dominicana En la India Tuvo la oportunidad De presentarse Ahí en el Ateneo Y decirle a la gente Sus intenciones Así como lo hizo También para nuestro Espacio Más TV Show Con este Servidor Y amigo De ustedes Dominique Cueto Dominique Cueto Adelante Dominique Venga por acá Buenas noches Encantada de estar aquí Gracias por la oportunidad Feliz de ver Tanta gente hermosa Como tenemos en nuestro País La República Dominicana Y más que nada Gracias por la oportunidad De estar aquí Gracias a ti Dime una cosa ¿En cuántos certámenes De belleza Has participado? En dos Aparte de este En dos Uno nacional Representando mi municipio Santo Domingo Norte No sé si alguien De aquí es de allá Y otro ya Representando el país Oh Y otro ya Representando el país Que fue el primer Concurso que tuve Internacional Que se realizó Allí en la Roma En Punta Cana Perdón ¿Y cómo En cuáles posiciones Has quedado En estos certámenes Pasados? Bueno en el primero Quedé como primera Finalista Y al final Tuve que tomar El rol De ser la reina Ya que Hubieron varios Inconvenientes Con la reina Actual Pero Siempre dejando Por todo lo alto Mi municipio Santo Domingo Norte Y nuestro país República Dominicana En octubre Dominique va a representarnos En la India Desde ahora Le pedimos a Dios Que le vaya muy bien Esa representación Que nos va a hacer allá En la India Dominique Conociendo tú El perfil De las muchachas Que van a participar En el certamen De la India ¿Cómo te sientes? Tú sabes Que vas a competir Con muchachas Muy preparadas Muy bellas ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo tú te sientes? ¿Te sientes segura Participar en la India? Claro que sí Para eso tengo Mi equipo de trabajo Que estamos trabajando Para todo eso Para yo ir preparada Y realmente voy más Porque quiero conocer A mis compañeras Sus culturas Y sé que son chicas Súper talentosas Y hermosas también Mi nombre es Dominique West Estaré representando El país En el Missing of the Universe Dominican Republic Allá en la India En el Missing of the Universe Espero contar con todo El apoyo de todos ustedes Que estaremos allá Representando a nuestro hermoso Nuestra hermosa isla En actividades Con otras chicas De otros países Desde el primero El 6 de octubre En la India Ah, qué bien Bueno Qué bien Gracias Gracias a ustedes ¿De qué parte De la República Dominicana eres? De Santo Domingo Norte Claro que sí Mi nombre es Dominique West Y voy a estar representando La República Dominicana En el Missing of the Universe En octubre En la isla Las Bohemian Sunset Del Ateneo Dominicano De Nueva Inglaterra Bueno El pasado jueves 15 Con la participación Del trío Alma Libre Vaya Con los muchachos José Luis Rodríguez Félix Pandora Guencho En el bajo Y también Andy Russo En el piano Fue algo súper chévere Pero también La vocalización De nuestra queridísima Solange Acevedo De nuestra queridísima 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 Gracias. 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 Todo un fenómeno y entonces sorprende con una dramatización ahí imitando artistas y esas cosas, cantando y haciendo imitaciones también. Y algo que le quedó chulo y sorprendió a la gente con ese momento súper chévere. Qué bien. Te he invitado, ¿qué estás encuentrando? Ahora que están de moda los encuentros, si se encuentran de los artistas y malhechos, el dólar mata el peso, si se encuentran a Camilo Sexto. Gracias. Gracias. Levanten las manos de los españoles que están aquí esta noche. Mentirosos. Dice Camilo. 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 llena de esperanza Un amor como el mío no se puede acabar como la tierra como el río Un amor como el mío no se puede acabar estando lejos tu unido Y no se puede quemar lo que está hecho por fuego Ni perder ni ganar El amor no es cruel ¡Ese camino! Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Cuidado que están anfechando Cuidado que están secuestrando Ahora que están de moda los encuentros Se encuentran de los santistas y malhechos El asunto no se daña Si se encuentra a Rafael de España ¡Vamos! 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 Yo soy aquel Que tanto lejos no te olvida Yo soy aquel que tanto lejos no te olvida Yo soy aquel que tanto lejos no te olvida Es aquel que tanto leo no te olvida Y el que te escane Al que te escane El que te suene que hay aquel que eres aquel que eres en la noche por tu amor Yo estoy aquí, aquí, para quererte Yo estoy aquí, venga Teneo, para adorarte Yo estoy aquí, 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 para decirte Y amor, amor, amor Cuidado, que te andas echando Cuidado, que te andas encuestrando Ahora que tan de moda los encuentros Se encuentran de los artistas y mal hecho Aquí habrá un lío grande Aquí va a llover Y es verdad, si se encuentran a Juan Gabriel La gente de Juárez, ¿cómo están? Levanta la mano, levanta los pies Ah, y se te vio Sí, no sabía De tristeza, sí, gracias De lágrimas y nada Que me hicieron volar No sabía No sabía La belleza de la vida Pero no De soledad José Luis me llegó Yo viví muy bien Yo era muy feliz Hasta que te encontré Hasta que te conocí Y una vida con dolor Y una vida con dolor Y un viento Fui feliz Y una vida con dolor Y una vida con dolor Y una vida con dolor Y no te quería amar Pero ahora pienso en ti Ay, ay, no es que ayer Que no me pagan lo hile Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el bajo, miren que estos muchachos, yo he dicho que cuando uno los observa y los compara con otros grupos, uno se da cuenta de que en el área de Massachusetts hay un talento increíble, una cantidad de jóvenes, de artistas profesionales que hacen un trabajo sumamente espectacular y al nivel de cualquier otro. Y estos muchachos, sobre todo José Luis y Félix Pandora, tienen una química, tienen una forma de trabajar, hacen un dúo muy dinámico, un dúo perfecto. Y a mí me encanta ver el trabajo en la forma que ellos se desenvuelven y cómo ponen a disfrutar a la gente de sus actuaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo la mamora, una amarrada, tengo la mamora, que me pote la mamora. No te vas a andar con un corredor y por la mañana, ahora es con la luna llena, 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 ahora es con la luna llena. De hecho de tu dormir, yo quisiera hacer nada, pero no, no se puede ir, junto hacia la luna llena, pero no, no se puede ir, con la luna llena, junto hacia la luna llena, uno no se puede ir. Te propongo un casamiento, mañana por la mañana, ya está avisado el amor, el cura de la comarca, el cura de la comarca, de la bondad, ya está avisado el amor, el cura de la comarca. No te vas a andar con la luna llena, pero, 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 oye. Si a ti mismo me despreza, y yo ruga no te baisa, con la luna llena, que siempre me caigo en gracia, tengo una niña de luna. Me caigo en gracia, yo siempre me caigo en gracia, tengo una niña de luna llena. Oh, yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! 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 panorámicas acerca de el gran festival dominicano en la ciudad de boston la gran parada dominicana y muchas cosas interesantes que están ocurriendo en estos días quiero invitarles para que desde mañana no se pierdan el contenido de su saludo matutino de cada día de lunes a viernes no se lo pierdan señoras y señores por nuestro canal ernesto bautista más tv en youtube y por todas nuestras plataformas digitales en facebook ahí ya ustedes saben más tv show en instagram más tv show en x ernesto más tv bueno señoras y señores hasta aquí el contenido de este espacio la dinámica de la televisión hispana en los eeuu desde boston massachusetts para el mundo ernesto bautista les dice hasta la próxima amigas y amigos míos bye bye 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 7 9 9 9 10 10 10 3 Lo que trato de preguntar lo que es el corazón De gran cuantos he encendrado a cualquier ilusión Y no me esperes tú besarte lo que estoy sintiendo Algo como un juego de un poco de ese dolor Y ahora estoy confundido entre los despedidos Necesito los caminos, el mundo me lleva contigo Y con peso rendido, el amor me ha vencido Y si no van a sentir los caminos no tienen sentido ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!